¿No sabes quién es? Está buscando algo más especial. Me gusta deslumbrar, la verdad. Damas y caballeros, la señorita Billie Holiday. Los periodistas siempre me preguntan, Billie, ¿por qué haces esas cosas? Y yo les digo esto. Te adoramos. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color dice que Billie Holiday es la voz de los nuestros. Habría que integrar al público en el espectáculo, démosle una vuelta. Sentar juntos a negros y blancos. ¿Ya sabías dónde te metías cuando decidiste venir de gira? No toques mi ropa, joder. Te lo voy a quitar todo, menos el sujetador y a tu hombre. ¿Cuál de mis canciones te gusta más? Strange Fruit. Sí, esa canción habla de cosas importantes que están sucediendo en este país. La tal Holiday está haciendo que muchos piensen lo que no deben. Es el inicio de ese presunto movimiento por los derechos civiles. Esa letra provoca a la gente. ¿Tiene un plan? Es adicta a las drogas. Exacto. Yo quitaría Strange Fruit. Pues yo quiero cantarla, joder. Es por tu propio bien. Cantaré lo que me dé la gana. No me dejan cantar en ninguna parte. Sin clubs no hay dinero ni nada. Ahora mismo estoy en problemas, cariño, entiéndelo. Dijiste que podríamos. Eres como un martillo que vuelve y te golpea con más fuerza. La canta por todos nosotros. No hay más estrellas negras con el valor de cantarla. Me están persiguiendo. Los federales no me asustan. Ha logrado convertirse en alguien y usted no lo soporta porque es fuerte, hermosa y negra. ¿Os creéis que voy a dejar de cantarla? Vuestros nietos cantarán Strange Fruit. No... 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 Gracias por ver el video.